Gato, calabrera Gato, calabrera Gato, calabrera Tienes la muerte todos estaremos Gato, calabrera Has sido unido por el infierno Solamente no estará Y sentíte a mi lado Con tu sangre en mis manos Y tú me tocó el mando Gato, calabrera Tienes la muerte todos estaremos Gato, calabrera Has sido unido por el infierno La sonrisa de tus años Me decían que sí Viviendo en ese momento Trato de vivir de su vida Gato, calabrera Tienes la muerte todos estaremos Gato, calabrera Has sido unido por el infierno Gato, calabrera Gato, calabrera Gato, calabrera Gato, calabrera Gato, calabrera Gato, calabrera Tienes la muerte todos estaremos Gato, calabrera Así unido por el infierno Gato, calabrera ¡Gracias!